ambos de prueba sucursal de la ciudad y todos ustedes de la sucursal de Yale City han sido realmente decepcionantes pensamos que con su rápido progreso podrían aliviar más la presión de la primera línea oficial es que la primera vez que la ciudad ocupa una vez en mutantes de nivel 4 y superiores y actualmente nuestra fábrica cuenta con ancianos en la retaguardia manejar estas bestias mutantes avanzadas podría requerir algo más de tiempo para acostumbrarse tiempo captan la gravedad de la situación las tropas de la primera línea están al borde de la aniquilación yo diría que no es necesario he observado toda la sucursal de la ciudad y durante medio día y ninguno de ustedes es de alguna utilidad oficial esta especie de mutantes de alto nivel están casi en nivel 4 lo cual está más allá de la capacidad de esta ciudad ese primer desertor también vino a la ciudad y la ciudad y realmente está a la altura de su responsabilidad no pueden asumir ninguna responsabilidad importante que dijiste dice la viejita yo tuve suficiente de ti crees que eres algo especial porque eres un oficial nos llamas irresponsable mi esposo y mis tres hijos murieron en la primera línea de nuestro país a eso le llamas irresponsabilidad trabajamos las 24 horas de día en turnos para mantener el día con el problema de suministros como te atreves a valorar nuestro esfuerzo con sólo comentarios descuidados al pilla responde el jefe te atreves a faltar el respeto un oficial que vas a hacer y en ese entonces entra el prota oficial no recurramos a la violencia durante una discusión señor na finalmente nos clamará deseado está aquí ese es nancy que está haciendo aquí de arriba un poseedor de habilidad de nivel 5 en un solo movimiento puede hacer que también ha despertado su talento quien eres pregunta el oficial tienes el descaro y falta de respeto a tu superior estás actuando como un irresponsable estás armando un motín el prota entonces ese es el el traidor que hizo una fortuna con la guerra fue identificado en su ejecución se hizo global después de pasar 12 años en el campo batalla la sangrijuela la sangre de la leña suministros lean uk en mi vida anterior ya estaba traficando varios suministros militares desde la retaguardia hacia el frente causando pérdidas significativas cuando fue descubierto debe haber puesto su mirada en la velocidad de procesamiento de esta ciudad con la intención de matar más veces mutantes de alto nivel a través de los esfuerzos de la ciudad ye llenándose los bolsillos en el proceso no me extraña verle aquí necesito tratar con él pero antes de eso debo detenerle todos los recursos oficial no hay rebelde aquí no busque problemas nosotros los trabajadores no somos la persona irreposable que ustedes dicen que somos qué demonios estás apuntando con un arma dice los tres hijos de mi tía fueron al estadio y envió a otro a otro lado mis dos primos murieron sólo quiero preguntar lo oficial quiere hacer con nosotros esto no va a terminar bien piensa que ya están viejos y débiles pero va a ser que le queda al espera porque me resulte familiar cierto tú eres ese despertado de la ciudad ye y aparecen las noticias tú cobarde te escondías aquí rechazas el servicio militar obligatorio y atrevas a atacar y herir a un soldado podríamos ejecutarte aquí mismo señor haga su lado le dice el otro vamos a utilizar toda nuestra fuerza para ejecutar no dejaremos la situación que empeore más señores cálmense ejecutarme realmente no me importa pero debes saber que procesos decenas de miles de veces mutantes en la torre de prueba y si muero el progreso de suministro se realizará aún más que así que era tan si el astro el matadero a buscar por la reacción de todos aquí lo que dice no parece falso porque no seguirá el corriente como estás dispuesto a asumirlo me conviene bien espero que estés diciendo la verdad hagamos una promesa militar mañana enviaré cinco mil veces mutantes en medio del 4 a los campos de pruebas de la ciudad ye si puedes procesarlo dentro de una semana te dejaré ir pero si fracasas saldarás todas esas cuentas viejas y nuevas adelante nan una promesa militar me hablas en serio si faldas señor nan realmente puedo hacerlo solo podemos ayudar no te preocupes puedo manejarlo aunque puede ser difícil para todos se ha entregado a las cinco mil veces mutantes de cuarto nivel oficial oye su acusación de la ciudad ye chequea ahora le iré en la orden militar el soldado de logística y la edición de la ciudad de Nancy Yin tiene que dar a procesar cinco mil veces mutantes de cuarto nivel debe completar esta tarea en una semana según las regulaciones de tiempo de guerra Nancy Yin como soldado de logística estará sujeto a la autoridad oficial del suministro militar al DIN chukei se le acusa de subordinación e incitación a disturbios laborales ataque a una oficina a cualquier retraso en lugar de cargos combinados en necesidad de una aprobación del superior será ejecutado inmediatamente por el pelotón de fusilamiento jeje que el pelotón de fusilamiento no estuvo de acuerdo tan fácilmente cuando ayer hicimos la orden militar que asustado cuando llegue ese momento será mi día de ejecutarte personalmente Nancy Yin estoy seguro de que disfrutaré bastante ese proceso toda esta conversación de un solo mensajero mocoso está bien debe ser más indulgente con aquellos que están a punto de morir Nancy Yin que comience el espectáculo estaré justo aquí esperándote señor Nan hay diferencias de un nivel sinfesor y reimaginar estas veces mutantes de alto nivel requieren un uso de humo de anestesia oye no puedes estar veces mutantes y desplegar ataques mentales la mayoría de los campos de prueba y tarea en todas las costas por qué hacerlo tan confiado podría ser un cítico pero a mis felices sí que con ese niño antes él no mostró ninguna reacción a mi poder mental las bestias mutantes de cuarto nivel poseen fuertes poderes mentales incluso yo los encuentro abrumadores pero no para ejecutar a Nancy Yin pero probablemente para entonces estará locos incapaz de ceder inconscientemente el miedo a la muerte acercándose qué lástima mientras tanto como se esperaba de las bestias mutantes de cuarto nivel nada mal no puedes invocar ilusiones tan vividas buen intento pero guarda tus meras ilusiones mientras no puedas controlar mi mentalmente eres más un objeto estacionario para mí necesitas más energía maligna para mejorar mi talento sur será mejor que saques a relucir tus verdaderas habilidades no 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 eso más parecido estás demasiado cansado déjalo ir la vida debería vivirse más fácilmente piensas que el precio que has pagado piensa en lo que han muerto vale todo la pena dado el inmenso poder de las diez mil razas cómo puedes buscar venganza proteger a la humanidad es una broma no has visto el futuro de la humanidad en lugar de resistir al destino no por qué no tomas un descanso mi venganza contra las diez mil razas debe resolverse el destino de la humanidad decidimos nosotros los humanos cómo puedes resistir toda esta energía maligna quieres acabar como un loco consumido por ella ríndete ya una vez que active el talento azura y entre en estado azura fortaleceré experimentalmente mi cuerpo y mi poder mental y esta energía maligna será el atajo más rápido para mejorar mi talento conviértete en mi poder obedientemente y